... Mientras aquí en esta Asamblea Nacional no sea reconocida las autoridades, las instituciones de la República la voluntad soberana de nuestro pueblo los señores diputados de la oposición tendrán que ir a declarar a Globovisión, al Nacional, al Universal pero no aquí en esta Asamblea Nacional El fascismo quiere imponer las minorías donde no son mayoría En esta Asamblea Nacional la mayoría es revolucionaria es chavista, es bolivariana Ojalá el fascismo entendiera, el fascismo de la derecha Queremos paz, queremos tolerancia porque con el fascismo es bien complicado de hacer ... 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